¡Vamos, vamos! Te vi pasar con alguien que te abrazó Y tú hago disimular que mi alma se desfoyó Yo pensé que te podía reemplazar Tú creíste que me ibas a olvidar Te quise hablar Pero al llorar Mi voz cambió Por tu partida Dios Me olvidé ¡Arriba! ¡De amar! ¡Arriba! ¡Arriba!